Doctor en Economía por la Universidad de Nápoles, Federico II. Es doctor en Investigación en Economía Política por la Universidad de Roma, la Sapienza, de la Facultad de Economía. Y trabaja como investigador, nuevamente, en la Universidad de Nápoles, Federico II. Y colabora también en la Facultad de Estudencia en la Universidad de Roma, la Sapienza. Entonces, tuve trabajos sobre macroeconomía, cuestiones de distribución del ingreso, democracia, etc., finanzas. Y en esta ocasión nos viene a hablar sobre la crisis de la deuda soberana en países capitalistas avanzados. Entonces, sin mayor reámbulo, dejamos al doctor Barra que nos platique.